Damos seguimiento en el cerro de Papatín a dos casas que se incendiaron. Ahí no quedó nada y dicen ellos que se trató de un cortocircuito. ¿Cómo sale ese candelazo? ¡Está fuerte ahí acá! ¿Cómo sale candelazo? Buen nene con todo. Mira, mira, mira. Eso es aquí en el cerro de Bellavita. ¿Cuál hizo? ¿Cuál hizo? Bueno, que ella ya lo llamaba. Añema, ¿cuál hizo? Sí, eso sí que va a prender toda esa casa para allá a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. También en el día de hoy varias casuchas de extranjeros se incendiaron y miren ustedes lo que ocurrió allí. ¡Escuñé! 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 No, 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 no.